¿Sabías que hay algunos organismos que imitan a los escorpiones como método de defensa? Se ha registrado en algunos insectos y en lagartijas. Por ejemplo, en las larvas de la polilla Esturopus fagi, las cuales al ser sometidas a estrés por algún depredador, levantan rápidamente la parte posterior del cuerpo y con las estructuras en esa zona que parecieran aguijones, hacen más real la supuesta amenaza, pues son inofensivas. Los insectos palo, Eurygnema goliath llevan a cabo una estrategia defensiva muy efectiva, levantando el abdomen de manera amenazante haciendo movimientos bruscos, como si trataran de causar daño como lo hacen los escorpiones, complementando dicha estrategia, abriendo sus coloridas alas y estridulando, pero son inofensivos. También algunos escarabajos, como los de la familia Stafilinide, al ser molestados levantan el abdomen como un escorpión y en algunas ocasiones liberan sustancias repulsivas. En las lagartijas, Gimnodactylus hecoides, Gonatodes humeralis y Coleonyx variagatus se ha registrado algo similar, estas levantan la cola al ser amenazadas como dichos arácnidos haciendo movimientos bruscos como si poseyeran un aguijón, pero son inofensivas.